Siete años, ocho, no tendríamos más. Al campo, a los doce años. A los trece años. Íbamos, mi hermano y yo, a un tal Vítora de la Villa fijo. O seis años a salventar, o siete nos llevarían, sí, sí, toda la vida. A los once años, ya, en la escuela, ya no teníamos nada que hacer. Íbamos ya a ayudarles a los padres a salventar, a vendimiar, a espigar. Mi padre Francisco también era inólogo y entonces, bueno, pues, qué mejor que aprender que un padre la profesión, ¿no? La elaboración del vino que se pisaba lo he vivido y yo lo he pisado. Pues toda la vida, toda la vida le he mamado, ¿eh? Desde mis padres y siempre. Siete duros cada uno, que eran 35 pesetas, entre los dos 70 pesetas al día. Nosotros teníamos un lago y labrábamos nuestras, nuestras uvas y luego mi padre, pues, vendía el vino hecho ya, ¿no? Solfatamos con una mochila atrás. A ellos, a su generación, les ha tocado trabajar todo manualmente y nosotros hemos venido ya todo mecanizado. Y cuando toca hacer un trabajo con el tractor, pues, vamos con el tractor. Depende del día y del trabajo que nos toque hacer. Depende del día y del trabajo que nos toque hacer. Gracias por ver el video.